Música Compareció ante la Comisión Permanente de Gobierno de la 62ª Legislatura del Estado de Oaxaca el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, quien destacó avances en materia de solución de conflictos agrarios, políticos, de desarrollo económico para la entidad, desde aquellos generados por la construcción del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, la Presa Bicentenario, hasta la construcción de las carreteras al Istmo y la Costa, así como las mesas de trabajo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por las luchas sindicales en San Pedro Mártir, Cacautepec, entre otros. Gómez Sandoval planteó a los legisladores trabajar en una reforma integral de la Ley Orgánica Municipal para que se dote a los municipios herramientas necesarias para fortalecer la figura del presidente municipal y pueda dirimir conflictos. Considero que es un momento oportuno para plantearnos una reforma integral de la Ley Orgánica Municipal, que entre otras cosas, dote de las herramientas necesarias para que los ayuntamientos resuelvan, en una primera instancia, los conflictos que se susciten en el interior de los mismos, entre ellos el nombramiento de los funcionarios municipales y en una segunda instancia, permitan al Congreso del Estado procedimientos claros y ágiles que ayuden a restablecer la armonía en las relaciones entre concejales. Una reforma que establezca de forma precisa las obligaciones de los ayuntamientos con sus agencias municipales y de policía, así como la forma en que deben ser distribuidos los recursos entre las mismas. Durante la réplica de los diputados, la representante del Partido Revolucionario Institucional, María del Carmen Ricardes, señaló que las actividades económicas y turísticas se han visto lastimadas por organizaciones sociales por conflictos de intereses, así como de las propias instancias gubernamentales, caso específico de los policías estatales que deriva en la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas. Es lamentable que en unos días, hace dos días recientemente, renuncie el secretario de Seguridad Pública, cuando era un grito a voces y era evidente que era insostenible desde hace tiempo, por los conflictos que se generaron al interior de la Secretaría y las manifestaciones reiteradas de los policías que integran este cuerpo tan importante. Y sin embargo, no se hizo nada. Lo mismo ha sucedido con los secretarios del área agropecuaria, lo mismo está sucediendo con el secretario del Trabajo. Creo que es nuestro deber recomendar que desde su óptica seria y responsable, hagan las observaciones al Ejecutivo del Estado para que no se permita el deterioro de la imagen pública con funcionarios que no están correspondiendo a su deber ni a su compromiso. Finalmente, la diputada Vilma Cortés exhortó al titular de la CEGEO a capacitar a sus colaboradores, ya que dijo, existen minutas mal elaboradas por parte de la dependencia para la solución de conflictos y que por el contrario, sobrepasan las atribuciones de esta instancia. ¿Por qué? Me ha tocado conocer algunas minutas mal elaboradas por sus colaboradores forzando acuerdos contrarios a la ley, sobre todo en la integración de los ayuntamientos, que solo sirven para aliviar un problema de paso, pero crean a mediano plazo mayores problemas. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.